Y os invitamos ahora a una exposición que mezcla el vídeo con una instalación de más de mil cristales suspendidos. Toda una combinación de elementos con la que el autor reflexiona sobre la conciencia que tiene el individuo de su propio cuerpo. Esta muestra la podemos ver hasta el próximo 3 de marzo en el Espacio de Arte Experimental de la Hospedería Fonseca. En el Espacio de Arte Experimental de la Hospedería Fonseca encontramos la exposición de Jesús Moyano, estudiante de Quinto de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca. Entramos para ver lo imposible. Así se llama esta muestra que combina este vídeo con una instalación de más de mil quinientos cristales suspendidos. Bueno, estamos creando un trabajo importantísimo en el sentido de que los alumnos se están beneficiando muchísimo de esto. Las salas han mejorado mucho, entonces las exposiciones creo que son mucho más profesionales para el visitante y para el propio artista que está trabajando. Esta exposición es el fruto de un año de trabajo de su autor. Los cristales que la forman han sido tallados uno a uno. Jesús Moyano reflexiona sobre la conciencia que tiene el individuo sobre su propio cuerpo. Y es que el primer hecho sobre nuestra existencia es el cuerpo. Y gran parte del arte, la cultura y la sociedad se estructura para evitar esa afectación y comprender nuestra muerte. Sí, bueno, el cristal pues era un elemento que nos separa y a la vez nos deja ver algo más. Sí, con el vídeo pues vemos un poco este espacio que es en el que estamos y cómo el cuerpo se sitúa en él y comprende un poco su vida y cómo esta concepción dolorosa de la vida. Y también cómo se regenera y se repara el propio individuo. Pero el cristal y el vídeo no son los únicos protagonistas de ver lo imposible. Según este artista, el Espacio de Arte Experimental de Fonseca ha contribuido para darle sentido a la exposición. Podemos hablar desde la fenomenología del arte, visualizando un poquito el sistema conceptual del objeto y el espacio. El espacio que plantea desde el momento en el que se llega aquí y ven el espacio y tiene que trabajar con un proyecto creativo para este lugar. Esta exposición la podemos visitar hasta el próximo 3 de marzo. Con la propuesta Ver lo imposible de Jesús Moyano nos despedimos. Gracias a todos los que nos veis en nuestra página web en usantv.es y también a los que lo hacéis en la 8 de Castilla y León Televisión. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!